Nunca más seré quien antes fui Y a la puerta cerré, no volveré Más yo seguiré hasta ganar Y nunca más seré quien antes fui Nunca más seré quien antes fui Y a la puerta cerré, no volveré Más yo seguiré hasta ganar Y nunca más seré quien antes fui Fuego cae, arde en mí Fluye como ríos a saludarme Quita las tinieblas y quema todo mal Para no invitar tu nombre, oh Señor Nuevas metas hay para alcanzar Te quiero servir Señor, prepárame La gloria de Dios llena mi ser Y nunca más seré quien antes fui Fuego cae, arde en mí Fluye como ríos al saturarme Quita las tinieblas y quema todo mal Para no invitar tu nombre, oh Señor Para no invitar tu nombre, oh Señor Fuego cae, arde en mí Fluye como ríos al saturarme Quita las tinieblas y quema todo mal Para no invitar tu nombre, oh Señor Fuego cae, arde en mí Fluye como ríos al saturarme Quita las tinieblas y quema todo mal Para no invitar tu nombre, oh Señor Nunca más seré quien antes fui Y nunca más seré quien antes fui Y nunca más seré quien antes fui Y nunca más seré quien antes fui Gracias por ver el video